Cucucumbia Cucucumbia Música Maestro Oye Estén pendientes, allá nos vemos a Guatepe de Giro En el bonito baile de Feria Anual La presencia del coñote de Guerrero La presencia del último guerrero Sonido Fantoche Y el vicequito Próximo 22 de octubre Cucucumbia Suave Sa, 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 sa Veneme las luces Bonito calor Dale sabores Dale sabor Dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor, dale sabor Lalito Viene para Lalito TV Toda la banda de Zacapesto Guerrero Sobe con la banda Cucucumbia Música Maestro Sa, 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 sa Puro calor, rico, puro calor, rico Todo la panito Todo lo puede ver Dieciséis En su barrio En su casa Sí señor Dale sabores Suéltame, miré Sobe Cumbia Cucucumbia El mix de Quito Oye Soy 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 Música 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 Música